Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Con el decreto 2270 de 2019 se incorporan cambios en procesos de contabilización de entidades del grupo 1 y a su vez se introdujo la CINIF 23 que empezó a tener rigor el 1 de enero de 2020 y está relacionada con la incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias buscando disminuir la diversidad respecto al reconocimiento y medición de un pasivo por impuesto o un activo cuando se presenta incertidumbre en el tratamiento de los impuestos y obligaría a las empresas del grupo 1 a realizar una auditoría tributaria que debe quedar documentada y con criterios como si hubiera sido realizada por la DIAN para las declaraciones de renta que aún no estén en firme para así determinar incertidumbres tributarias o posiciones fiscales inciertas Ahora, la DIAN ha manifestado que las entidades del grupo 2 deben autorrevisarse al momento de expedir el formato 2516 de conciliación fiscal realizando así una autoauditoría de las declaraciones de renta que aún no se encuentran en firme Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones